Bueno, estamos muy contentos. Con el Ministro Rossi vinimos a recibir a la Fragata Libertad, que es un evento obviamente muy colorido, con mucha emoción, pero que también refleja y representa lo que nosotros queremos destacar, que es siempre el sentido de soberanía que le queremos dar a nuestra gestión, el sentido de dignidad que le queremos dar a nuestra gestión, y esos son los valores que venimos a destacar. La Fragata Libertad representa eso, representa camaradería, representa amistad, representa soberanía, y por sobre todas las cosas representa a una Argentina que puja y que se quiere poner de pie. Como decía el Jefe de Gabinete, primero quiero destacar fundamentalmente la cantidad de ministros que han acompañado la presencia del Jefe de Gabinete en el día de hoy. Eso muestra la enorme importancia que le dimos a la representación oficial y a la recepción oficial hoy para la Fragata. Como dije en el discurso recién, para nosotros la Fragata es uno de los símbolos de los argentinos. Los argentinos tenemos nuestro himno, tenemos nuestra bandera, y tenemos nuestra Fragata Libertad que también nos une, y nos une, y esos símbolos son eso, digamos, son símbolos de unidad, que lo que hacen es fundamentalmente mostrar escenarios en donde la grieta no aparece. Y eso para nosotros es muy importante, y por eso lo reivindicamos. Un reconocimiento a los tripulantes, que hicieron un trabajo maravilloso durante todos estos días que estuvieron, estos meses que estuvieron navegando, y también, como dijimos, un reconocimiento a la Armada Argentina, que ha vivido situaciones difíciles hace poco tiempo, con el hundimiento del Ara San Juan, con el fallecimiento de los 44 marinos, pero que nosotros estamos comprometidos en salir adelante y recuperar todo lo que la Armada tiene para darle a los argentinos. Gracias por ver el video.